¿Qué tal amigos? Ahora les voy a mostrar cómo reparar un vidrio roto de un panel o un panel roto para que de esta manera podamos reutilizar este panel y no quede inservible lo primero que hay que hacer es limpiar nuestra superficie de nuestro panel con un trapo húmedo, de esta manera que quede lo más limpio posible una vez hecho esto tenemos que haber comprado ya en donde venden matizados pinturas para carro barniz de poliuretano nos van a dar ahí con nuestros dos aditivos hay que mezclarlos en partes iguales y mezclarlo bien para que nuestra mezcla quede uniforme lo más uniforme posible una vez hayamos terminado de mezclar echaremos nuestro barniz en nuestro panel y con una espátula lo esparciremos por todo el vidrio del panel para que así el barniz logre ingresar en las fisuras que se hayan generado en el vidrio no tarda demasiado en secar una vez que seque mi parte recomendaría que lo vuelvan a pasar otra capa encima unos 15 minutos después para que así la superficie quede lo más dura posible una vez terminado así es como quedaría nuestro panel como ven un acabado brillante y bien duro y 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